¿Sabía usted que la patología mental más común que existe en República Dominicana, en China, en Kabul, en Nueva Zelanda, en Europa y en Estados Unidos son los trastornos de ansiedad? La ansiedad. Ese sentimiento como que algo va a pasar. Ese sentimiento de que yo no me siento bien. Yo estoy como nervioso. Yo siento que algo puede suceder. Yo tengo miedo. Yo no me siento cómodo. Yo no tengo paciencia. Yo me irrito fácil. Yo no puedo estar aquí. Yo le respondo rápido a la gente. No tengo esa calma. Entonces, la ansiedad es ausencia de calma. La ansiedad es todo lo que no es paz. Eso es ansiedad. Todo lo que no nos da paz es ansiedad. Esa palabra que viene de los griegos, desde la palabra angustia, que se usó tanto en el siglo XX, los psicoanalistas de izquierda europeos manejaban esa palabra angustia. Dice que la angustia, en español, es como la liga de ansiedad y depresión a la vez. No solamente tengo miedo, no solamente estoy nervioso, es que estoy perdiendo la fe. Estoy perdiendo el ánimo. Estoy perdiendo las ganas de vivir. Fíjense cómo la ansiedad en ese preciso momento se vuelve angustia y se convierte en depresión. Entonces, esto que teorizaban los psicoanalistas todavía en aquella época, se ha demostrado ahora por resonancia magnética, espectroscopía, de que son las mismas zonas de nuestro cerebro que se afectan con ansiedad y depresión. Son los mismos jugos del cerebro, son los mismos famosos neurotransmisores los que se afectan tanto en ansiedad como en depresión. Quizás unos más que otros, pero esos son los famosos neurotransmisores que ustedes van a escuchar aquí hasta el día que yo esté en la radio en el mundo entero. La serotonina, la dopamina, la noradrenalina, el glutamato, el GABA, la histamina y la acetilcolina. Todo ese grupo de niños que yo acabo de mencionar, que ustedes lo han escuchado la vida entera pegado a mí, son hijos míos casi. Pues son las sustancias que de alguna u otra forma tienen influencia en el pensamiento humano. En eso tan grande y que nos diferencia a nosotros de los animales, que es el pensar más organizado y sofisticadamente. Porque todos los animales tienen su forma de pensar. O usted se cree que la hormiguita cuando se le pega a la otra hormiguita no le dice, saludo joven, ¿cómo está usted? Ah, y tú eres un niño y tú te pones a ver la hormiguita y las hormiguitas se secretean. El problema es que no se secretean con un chisme como el que usted pierde el tiempo. Pero le dan información a la otra hormiguita dónde está el azúcar y dónde está la comida. Entonces, de alguna u otra manera, las hormigas también hablan. Y si usted se pone a escuchar dos ballenas, usted dice, no, pero esta gente tiene un conversatorio más interesante que el de Ricardo y mío. Y los delfines ni se diga. Y si usted va a un gallinero y usted acecha el gallo alfa y las gallinas, no hay vaina más chismosa que una gallina. Que se parezca a otro grupo de seres vivos es pura coincidencia, ¿eh? Para que no me maten a feministas. Entonces, realmente, el pensamiento humano tiene disfunciones. Y esa es la función del psiquiatra. Trabajar esa parte de nuestro cuerpo. No respirar. Respirar solo en el neumólogo. Ni el bombeo de la sangre por el corazón que son los cardiólogos. Ni el sistema gastrointestinal que termina comiendo y yendo al baño. No, el trabajo del psiquiatra es en el pensamiento. Entonces, la palabra pensar, hay que verla como la palabra respirar, bombear sangre, sudar. Es una función de nuestro cuerpo. Producto de un cerebro que por evolución ha ido desarrollándose, desarrollándose. Y por el número de neuronas que tenemos, nosotros pensamos un chin más que esa hormiguita. Que usted ve chismiándole cosa a la otra. Y esa es la función de nosotros, los psiquiatras. Yo quiero ir con el pueblo. Este teléfono me encanta. El número de rumba. El 682-9850. Eso es como para los locales. Para nuestra gente ya que está en la casa. Que se ha retirado. Que está descansando. Que está trabajando desde la casa, ¿no? El 809-682-9850. Y la línea internacional para la gente de Massachusetts, que ya votó. Que nos diga, bueno, mira, vamos a poner el tema durante toda. 833-380-0062. 833-380-0062. Nos pueden escuchar en rumba98.5.com. Rumba98.5. 98.5. Exacto. Usted pone rumba98.com. Y en ese app que hay de los radios, sale de una vez. Usted pone rumba98.5.com. Y le salimos nosotros. Señores. Así me gusta ver. Lleno de llamadas. Recuérdense que es la primera vez que la voy a coger. Déjame verla aquí. Buenos días, buenos días, recetario. Buenos días, doctor. Diga usted, hermano. Lo más importante es que usted se sienta bien y saludable. Porque lo queremos por mucho tiempo aquí. Oye, doctor. Yo quiero saber. Como usted es científico. Y habla mucho de los imanes. De los imanes. Sí, de los imanes que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Ajá. Yo quiero saber cuál es el significado. Por ejemplo, yo conozco una plantilla. O uso una plantilla que son de imanes. Me dicen los técnicos que esa plantilla me da terapia. Sí. Bueno. En nuestro cuerpo. Y discúlpeme. Yo quiero saber. ¿Qué nos puede ayudar esa plantilla con relación a este? Bueno. Esa pregunta a usted se lo va a contestar. El experto que vendrá los martes conmigo en muchas ocasiones. Que es el doctor Iván Silva. El podiatra. ¿Por qué imanes, señores? El cuerpo humano es electricidad. El cuerpo humano es electricidad. Y no hay duda de que hay dos polos en la tierra que tienen que ver también con nuestro cuerpo humano. Pero vamos a dejarle esa pregunta de imanes y de plantillas al doctor Iván Silva, el senador de Romana, que es el médico de los pies. Buenos días, recetario. Doctor. Diga usted. Hermano, mire, el día antes de usted morirse, usted está buscando una meta. Y ese es el sentido de la vida. Eso dice Heidegger, el filósofo favorito de Ricardo Nieves. Usted está arrojado a la vida. Usted lo que tiene que tener es una vida auténtica. Usted busque la felicidad, que la felicidad no existe. Lo que existe son momentos de alegría y momentos de satisfacción. Pero lo que más existe es la paz. Lo más parecido a la felicidad es la paz. Así que siga siendo inconforme la vida entera y tire para adelante. Mientras la inconformidad no se convierte en frustración y la frustración en envidia y en hacer lo malo, quédese inconforme con la vida entera y pregúntese siempre, que siempre hay algo más. Así que déle para allá. Eso no es depresión. Para nada. No crea que usted está deprimido. Usted lo dijo. Usted ha logrado muchísimo. Usted ha logrado mucho. Y siga logrando. Y usted no está deprimido. Olvídese de esa palabra. Buenos días. Buen día, doctor. Cuénteme. Saludos. Doctor, usted que es el gurú del pensamiento humano. Uy, no me la pongas así. No me pongas tan difícil, papá. Tú eres un verdugo, doctor. Bájame un chido. Doctor, una pregunta. Hay personas que son propensas al peligro. O sea, que el peligro le desata. Oh, por Dios. Es una droga. Por ejemplo, yo soy así. Bueno, que tú tienes. Vamos a hablar tú y yo. Espérate. Pero ¿cuál es el peligro? Porque hay algunos peligros que otros le dicen no peligro y que son peligros. ¿Cuál es el peligro tuyo? ¿Qué edad tú tienes? 35. No diga tu nombre. Tú eres de la capital. Tú eres del interior. Del este. Tú eres del este. Pero vivo aquí ya hace un buen tiempo. Ok, tú vives fuera del país. No, vivo aquí. Aquí, ok. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que más gusto te da? Por ejemplo, agarra una moto y ponela a 250 kilómetros por hora. Irme para la playa y nadaba mar adentro. Tres kilómetros. Sí. Monta caballos. Eso me fascina. O sea, y hay otras personas, como por ejemplo mi esposo, me dice. No, pero que tú ando buscando siempre cosas de peligro. Sí. Y sin embargo, fíjense, tengo una profesión bastante tranquila, metódica. ¿Qué tú haces? Contador. Ok, justamente, justamente, me di cuenta que tú venías por ahí, o sea, que tenía algo que ver con los números. Es que ese es tu balance, ese es tu equilibrio entre tu oficio, tu oficio, como yo digo, mi oficio es ser psiquiatra, pero estamos hablando de muchísimas cosas. Tu oficio es ser contador. Pero cuando tú sales de ahí, tú necesitas botar toda esa energía. La vida es una homeostasis. La vida es un equilibrio entre la energía. Perfecto. Gracias, doctor. Esa energía que tú, esa energía que tú inhibe, haciendo un numerito, la botan. Mira, yo te diría lo siguiente, los adictos a la velocidad existen, eso es una realidad. Ahora, si uno hubiese adicto a la velocidad, el hombre no hubiera llegado a la luna, no hubiera hecho la propulsión a chorro, ni tuviéramos cosas que corrieran más rápido que el sonido verdad que sí a mí lo único que me preocupó lo que tú dijiste es ir a 250 kilómetros en una carretera dominicana y tú me dices que tú lo quieres poner ahí en una carretera alemana yo te digo dale para allá manito suelte pero en una jodida carretera dominicana donde te sale un chivo o te sale un carro público o te sale una señora a cruzar en el medio oye manito eso no es buena idea mar dale al mar yo soy del mar yo soy del mar pero del mar de adentro como tú no de montarme en un yate arriba eso me marea yo lo más que me monto a un kayak o a una tabla de surfing y con el mar vaya a ser de nada usted puede nada usted quiera nosotros salimos del mar el ser humano en la evolución sale del mar y se arrastra en la arena ahí comienzan los reptiles en la evolución nosotros venimos del agua y ahí y ese es una realidad si existe la no la no vamos a llamar la adicción pero existen existen dos tipos de ansiedades los guerreros que son los warriors y los warriors los warriors son los que se preocupan por la vida y los guerreros son las que la pelea en la vida si no hubiera habido ese tipo de seres humanos el ser humano no hubiese desarrollado por ejemplo cuando en la edad primitiva usted estaba peleando contra un león si no existían los guerreros no peleaban ni mataban al león y se comía a todo el mundo en la en la cueva verdad entonces hay personas que reaccionan inmediatamente y te caen a trompa pero hay otro que le dicen pendejo que van y se meten a la cueva pero entonces se ponen acecha y se ponen acecha como el guerrero peleaba contra él el león y decía con yo pero si al guerrero yo le doy una piedra en la mano levada maduro al león tú te diste cuenta uno se fueron a la cueva a pensar porque eran pendejos y otros salieron porque era muy guapo a pelear entonces que tiene un equilibrio entre cuando peleo y cuando me meto en la cueva cuando salgo corriendo que es la reacción humana primordial que es el fighter fly o peleas abuela o sale corriendo del 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 peligro o lo enfrenta y así se fue creando el mismo pendejo que se metió a la cueva que le dio la piedra al hombre en la mano después le dijo pero vamos a sacarle punta al palo para que se lo clave al león así yo veo que el león se muere más fácil a fíjate como el pendejo fue que ayudó al guerrero a pelear pero después de eso el hombre controló el fuego y el pendejo le dijo al guerrero muchacho en la punta del palo con de fuego esa es la primera arma de fuego que hay la primera arma de fuego en una pitola la primera arma de fuego es un palo con fuego en la punta y ya entonces ni tenían que pelear los espantaba a los animales por los animales no quieren saber de fuego entonces fíjense como esa ansiedad humana que reacciona de dos maneras o peleamos o no podemos pensar en condido hizo que el hombre sobreviviera y esa es la vida así que si existe mucha gente adicto al peligro a mucho peligro hay otro hay otra adicción muy fuerte al peligro por ejemplo en una sociedad machista pero una sociedad paternalista y machista uno de los peligros más grandes que hay ustedes lo saben que ahí viene lo feminicidio y viene todo es la infidelidad los hombres infieles eso es eso es una adicción al peligro buenos días receta médica buenos días y a usted yo quería que usted me ayude con algo yo tengo 73 años no soy una niña qué pasa que yo soy uérfana de madre desde chiquita y a todos les tengo miedo a montarme en un avión a que entiende como si hace un poco negativa que que cosa psicológica eso le está hablando una persona que profesional yo soy contadora también pero soy ya estoy jubilada entiende que usted me puede decir eso una preguntita cuando así cuando fue la última vez oiga la preguntita que usted le tiró un coño a alguien no yo soy rabiosa o sea que usted yo no acepto que nadie me pisote ahí voy porque usted sí pertenece al grupo de aquellos que usted es un poco perfeccionista usted es muy perfeccionista le gusta las cosas por el orden a usted le gusta las cosas por el libro como dicen sí y en los trabajos era anda no no usted era la más seria usted a usted no la votaban de los trabajos verdad que no es cuando usted se iba del trabajo el jefe le decía y no te vaya sí 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 tú ves porque tú tienes ah tú te ríes tú ves que te estamos conociendo te estás dejando conocer en el aire eso es parte del recetario de Guerrero Heredia usted está dejando conocer porque oye porque no es que me ha ido bien con eso no mi amor porque no me han sabido valorar mi doñita oiga que pasa usted pertenece a los que tienen una personalidad obsesiva compulsiva no es que usted tiene una enfermedad ni nada pero eso es su estilo mire usted es inflexible, perfeccionista, a veces psico rígida a usted le Emma yo creo que usted nunca usted le ha temido coger préstamo a usted no le gusta beber no ay Dios mío usted es un genio no yo no soy un genio mi doña yo no soy un genio papá tenemos una conversación que está allá arriba no me corte entonces eso es la vida no yo no soy ningún genio simplemente le estoy diciendo su estilo de forma de ser su estilo de personalidad tú tienes un sobrino un hijo que te dice pero tía no sea tan rígida espérate dame un chance hay un sobrino mío que es médico que me dice usted sabe cómo cómo que yo soy rápida exactamente tú eres rápida mira tú tienes la oportunidad ahora que no vives para sobrevivir y no vives para trabajar que te estás retirando que oye las cosas te voy a escúchame en el aire tú puedes hacer muchas cosas que te ayuden con ese miedo ahora bien ese miedo existencial ese miedo que tú has tenido la vida entera también te llevó a ti a echar para adelante a tener tu trabajo a ser conservadora a guardar tu chelito entonces los obsesivos las personalidades como tú tienen sus ángeles y tienen sus demonios cuando te lleguen esos momentos de miedo cuando te lleguen tú podrías mirar hacer terapia a los 73 años una época chulísima según Eric Erikson para hacer una terapia donde tú te sientas más tranquila y quizás hacer cosas que tú nunca has hecho ponte a pensar qué cosas tú no has hecho que tú puedas hacer y tú vas a ver cómo ese miedo va desapareciendo porque ese miedo a ti te ayudó a sobrevivir el miedo no es malo cuando se entiende el miedo no es malo cuando se controla y tú a pesar de todo tú lo has controlado a tu forma tú lo has controlado tú sabes quiénes son como tú ya los ingenieros muchos contadores como tú fíjate te han llamado dos contables aquí estamos ready para los impuestos este año con la gente que es parte del recetario Isidro